esto es mv2 esto es mv2 como tiene que estar como están amigos coleccionistas pues aquí andamos en una walmart andamos lejos de casita y pasamos a ver qué podemos encontrar como ven aquí si hay bastante bastante material bastantes carritos todo revuelto que están diferentes series obviamente yo creo que ya no voy a encontrar nada de lo que buscamos pero ven hay bastante variedad las piezas para alguien que no haya encontrado nada de eso por aquí tenemos los m2 si dejaron alguna chevy por ahí por ahí abajo está el depot de esponja los rangers y buenas piezas ven esas trocas las trocas están bastante chidas las de ella que son de m2 miren y ya todo está revisado no hay nada que no hay nada que diga que son chase por ahí está el de the wall que es este viene siendo como el chase de la serie pero al parecer pues es el normalito tenemos las trocas de green light esta está muy chida en particular está muy bonita pero ya y ya no coleccionó tantos así me gustan ese tipo de piezas pero ya no estamos tan encima de ellas así es que le llevamos de poquito en esta otra esta dos en particular está bien pero una también bonita me le he querido llevar pero no estoy tan convencido si es que siempre lo pasamos dejando que bien esta es otra tras dos bien para los amantes de estas trocas y modelo me gusta en particular bastante pero se va a quedar colgadita ya que no coleccionamos tanto lo que viene siendo mostrato y como ven hay de todo un poco tenemos johnny lining estos ya son como piezas viejitas por ahí tenemos los de los vamos a colgar esta que se cayó vamos a ponerla por aquí esta también está caída igual esta es una c10 y bastantes piezas buenas ahí por acá vean nomás pero como les digo ya no hay chase aunque la verdad no me llaman tanto la atención y eso esos tipos de piezas aquí tenemos estos de coca-cola vean esta troquita esta es una 50 esto de baker que está más o menos los de spray buenas buenas piezas aquí tenemos de rápido y furioso vean nomás el la gran chero aquí está bien chida esta la compramos hace poco cuando vi esto dije a veces naranja de ser el ha de ser el sky en line pero no brothers este es el acura que viene en esta serie y tenemos el lamborghini estas llantas están muy chidas este lamborghini no lo comprado tenemos el acura nada más por este lado tenemos acura tenemos ese mercedes tenemos este lo estaba confundiendo la vez pasada con el porc pero es el alfa no alpine yo pensé es bastante parecido al color del porc pero ahí se va a quedar por aquí tenemos esa vencita tenemos estos de lo que viene siendo la serie boulevard este es esta serie no la encontré 5 me faltó el subaru me faltó el chevy nova me parece y yo creo que son obviamente las piezas más buscadas y también está esta otra esta otra es donde viene la forma esta sos y la vi desde la última vez que viene aquí ya fue hace como como 23 no como tres meses yo ya tiene mucho tiempo que no vengo por estos lados y pues o mira que está el c de los mw entonces de los m y está saliendo el nuevo donde viene el lamborghini pero este centro los bmw y les quiero mostrar esta serie que pues quizá ya la pusieron por mi rombos pero yo no la pude ver que es la de rápido y curioso y yo creo que este me voy a llevar porque este es el ice charger que es de lo poquito que dejaron como pueden ver todos se llevaron y obviamente esta serie viene en piezas muy chidas vienen las piezas especiales así es que pues aquí está uno voy a que algo que nos está rota la burbuja en particular este ice charger y me gusta mucho el modelo está bastante chido y también está por aquí el el jeep gladiador que también está bastante padre vamos a ver si hay uno que no tenga la tarjeta tan dañada los piezas valen como tres dolaritos así es que están algo cariñositas pero creo que valen la pena valen bastante la pena vienen bastante bien detallados así es que dos nos faltan ocho piezas citas de estos de rápido y furioso que ojalá y las pudiéramos encontrar aquí viene un supra un supra negro que está bien chido el nissan silvia que también está muy chido pero como les digo yo creo que ya en mi área ya los juzgaron ojalá y no ojalá y tengamos la chance todavía de poderlos encontrar por el momento no vamos a llevar estos dos piezas citas y empezamos bien la cacería vamos a ver qué más encontramos por aquí que son los monster trucks y los pueden ver bastante buenos pero no hay nada que nos llame la atención que está el charger de toretto que se va a quedar ahí colgadito tenemos maestro tenemos la serie del de yurasi para por aquí tenemos el tesla de moving parts veo que de repente los moving parts en méxico lo están vendiendo caros que están nissan lift y buenas piezas yo sigo buscando la tesla alas de gaviota que sólo me encontré una que por aquí vemos lo histórico de japón esta es la serie 1 me parece y este es bastante buscadón el nissan 350 la verdad aquí bastantes y por aquí está la de 70 años que tenemos ahí par de piezas sillas ya recogemos la que se cayó por aquí vemos que hay más de más box antes aquí en esta tienda encontraba yo piezas chidas había había buenas 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 piezas a veces la gente me pregunta de este carrito cadillac cadillac que está bastante chido vamos a dejarlo por ahí colgadito yo creo que lo compré y hasta le cambió llantas pero no sé exactamente dónde lo puse por ahí tenemos un volvágen audis buenas piezas son buenas piezas pero nada que nos esté llamando la atención por ahí hay uno de mopar una serie mopa porque esta serie vieja este creo que es una serie vieja ya donde viene el dos chargers estos son los los este básicos caros de hecho aquí está mira donde dos dar y otra vez el vapor o menos que son los japoneses bros más rox miren en la cura 90 que está chido estos no los he visto yo en mi área sinceramente yo creo que la marcharon uno para allá y que está otro que es el fairy lady que está muy bonito detallado si dan cuenta en la frente dice taxon estos no los he visto en mi área son cinco piezas y por lo menos ya empezamos con dos y el blister está un poco dobladón pero y la verdad esta pieza está muy bonita así que me la voy a llevar para la colección llevamos cuatro piezas sillas buenas bueno también estos están buenos pero en esta ocasión nos vamos a dejar ahí colgaditos vamos a ver si hay algo que valga más la pena por ahí que salgan algunos escondidos no pero al parecer que no aquí está otro otro que yo creo que sí me lo llevo también esa serie como les dije no la miramos y pues hay que aprovechar lo que no encontramos allá no hay que llevárnoslo de acá así es que vamos a ver qué más más que más allá que están lo que viene siendo pues hot wheels todo esto ya está revisado uno más un tiradero que hay por acá e igual de todo un poco por ahí estamos lo que viene sinceramente pensando en encontrar bueno es una caja de hot wheels me llevo los que me voy a llevar que son estos 5 le llevamos de poquito en poquito entonces lo que viene buscando yo son las col combi y vean nomás aquí está el tiradero pero todo está escogido pero de repente a los cazadores se les puede pasar alguna piezas y ya pueden dejar algo y pues vamos a ver qué encontramos por acá vamos a darle una buena revisada no tenemos mucha prisa si es que alguien estuvo aquí haciendo la labor de la búsqueda y pues ya nos dejó todo ahí bien pero como les dije hace veces hasta el mejor pesador se le va la liebre así es que vamos a buscarle para empezar está una chevy una baby silberado ahí tenemos él el que fue en su momento un súper hasta lo estaba viviendo y dije ojalá y fuera el súper pero no ahí están de este lado ya está todo bien esculcadito no creo que enganada y como les dije le estoy tirando a que saliera de un súper de repente no lo creo sinceramente ya no creo en en eso que pase eso para de repente también pueden venir y tirar este piezas que que estaban en la caja de ella y vienen las de positón aquí así es que puede que pase esto también si es que es bueno de repente si tienes el tiempo de buscarle buscarle y aquí está la baby silberado verde no se vean buenos modelos ahí está el el traile y qué más qué más nada, nada, no cayó aquí está el Cadillac tan buscado en su momento y ahorita ya es una pieza más de la colección pero en particular yo si me quedé con una le cambié llantas quedó bien mi carrón y pues ahí está no hay nada por ahí, vamos a ver ya saben bro, ando buscando la full combi ese es la, el objetivo y les digo porque hay lugares donde la gente no las colecciona, deja los samak porque entonces puede ser que de repente y hayan dejado alguna por ahí metida ¿no? entonces hay que revisarle bien y a ver que sale por aquí en este otro lado tenemos este 90 Acura que es el que encontramos los especiales aquí sí hay bastante variedad todo lo que movimos este en particular no lo he comprado de repente me dan ganas de comprarlo el armadillo para tenerlo en la colección pero como que no se me no se me antoja bro así es que ahí lo dejamos otra vez a ver si algún día me animo a comprarlo y yo voy a seguir buscando y si acaso llego a encontrar algo que valga la pena pues les pongo el video pero si no y ahorita vamos un poquito ya más largo y no creo que no creo que valga la pena estar grabando todo, 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 todo este rollo así es que ya saben bro si acaso encontramos algo chido lo mostramos enseguida y bueno mis brothers pues no encontramos nada por aquí nada por allá nos vamos a llevar las piecitas que les mostramos aquí tampoco no hay nada ya todo está revisado pero nos vamos contentos con esas pequeñas piezas que encontramos así es que brothers si les gustó el video no olviden dejar su like compartir y pues nosotros seguiremos en las cacerías a ver que más sale más adelante cuídense mucho y que tengan un excelente día esto es mb2 esto es mb2 esto es mb2 colgadita como tiene que estar entranco chico 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 chico